Estamos felices de compartir contigo un proyecto que marcará el comienzo de una nueva etapa para los urraeños. La construcción de nuestra marca territorial. Un paso clave para destacar el potencial turístico y cultural de nuestro querido urrao. Queremos que este proyecto sea una verdadera representación de lo que somos, de nuestras raíces, nuestra cultura y de todos los rincones que nos invitan a vivir experiencias. Podemos llamarla una herramienta comercial a nivel municipal, donde vamos a promocionar el turismo, la cultura y también al mismo tiempo vamos a hacer que los mismos urraeños cojan sentido de pertenencia por lo que tenemos. Entonces, digamos que la idea es mostrar a Urrao no solo a nivel turístico, sino también cultural y que las personas de afuera también nos conozcan y lleguen aquí al municipio ya con una idea mucho más clara. Entonces, la idea no es como hacer un turismo que venga y las personas se dañen en el territorio, sino que también lo hagan de manera muy responsable. Las estrategias que hemos estado implementando como estudio de campo y que también nos sirve como una expectativa digital. Este proceso también es muy bonito porque digamos que cada concepto, cada color, cada trazo que los urraeños a través de esas actividades nos han arrojado también nos va a servir mucho a la hora de construir la marca Urrao, la marca territorial. Ya nosotros desde nuestro trabajo, desde el diseño, digamos que le ponemos como la parte técnica para llevar todos estos elementos y consolidar esa marca. Posteriormente construiremos un manual de identidad para poder consolidar cómo vamos a comunicar esa marca de una manera más sólida y poder trabajar con diferentes estrategias digitales, también medios impresos. Más adelante también crearemos una página web para poder ser esa brújula de la que estábamos hablando que va a ser la guía aquí en Urrao a nivel turístico y cultural. Los urraeños para mí somos gente pujante. Es una persona humilde y tiene sedón de gente. Es una persona berraquita, es una persona echada para adelante. Nosotros tenemos una conexión muy profunda entre lo urbano y las zonas lejanas. La riqueza paisajística única en el departamento y yo diría que inclusive a nivel nacional. La riqueza paisajística única en el departamento y las zonas lejanas.